bueno en el último vídeo una última visita aquí con armando doña marta y mateo habíamos indicado que comprarán este maya para hacer un corral para hacer un gallinero específicamente bueno pero aquí armando lo hizo o lo mandó a hacer esto creo que lo mandó a hacer si bien es cierto es un bonito gallinero pero es pequeño no yo lo considero así al menos que sean para pocos pequeños nada más bueno la cosa es que allí hicieron ellos el gallinero ok armando como estamos te estás preparando ya a la iglesia cuando te costó ese dinero cuando costó de ganar ah 10 pero cuánto costó 2 días 100 y dieron 10 quetzales de cambio o sea que costó 190 se gustó 185 bueno pues ahí está la información para las personas que donaron aquí para el gallinero ahí está mateo como tal mateo a la que es una bota una bota a ver qué bonita de quién es la bota de quién es la bota de quién es santo dios mateo bueno pues ahí están otros pequeñitos vean ustedes bueno aquí tratamos la manera de hacer lo que se pueda acuerdemos también que el espacio aquí con doña marta y armando no es que sobre el espacio aquí realmente lo que hay libre es esta parte de como jardín que acá nada más porque todo lo demás ya está ocupado bueno y quitan también está la leña que armando va a recolectar y quizá doña marta como también que tal todo todo bien ok excelente cómo ha funcionado su boyatón ha funcionado bien ahí cocina todos los alimentos verdad ok y almorzaron ustedes y usted no va a la iglesia y usted no va a la iglesia no se le quita la tos no se le quita la tos no hay dinero para no pero dónde lo llevaron al centro de salud llevaron a mateo no ajá y no le dieron nada 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 solo receta tiene mucha tos entonces mateo aquí está armando eh como estamos armando ya listo para ir a la iglesia entonces que es lo que va a decir hacer a la iglesia hoy que tarea tenés ala es armando nunca falla con mi refresco gracias armando pero cuál es la función que va a decir a hacer ahorita a la iglesia a ver qué tarea es hay nada nada solo escuchar la palabra ajá digamos a mí me toca digamos mañana recoger la ofrenda ah esa es la tarea para mañana mañana lunes ajá así sí hay culto mañana pues ahí pues ajá aquí ven pastor quieren que hacen un culto aquí ah van a hacer un culto aquí aquí dicen pero cuándo pastor para ver no saben cuándo no como si es el como si es el que vamos a dar a mí ah también tenemos que andar sí pues por eso por eso yo no no se animo de no me animo de sí pues ajá ajá tengo para dar ¿sí? ajá entonces hacen un culto aquí claro ok pastor dice que tiene un culto ah bueno que tienen casa ajá que tienen casa como una bendición digamos ajá sí sí pues se pueden dar un arroz ¿arroz con qué? con leche con leche ajá se puede se puede se puede también ajá sí ajá o arroz con chocolate también sí ajá pero para comer ajá o con pan ajá sí pues ajá eso son bastantes ajá yo creí que se va a llenar aquí son bastantes miembros son bastantes miembros ajá ajá ah bueno ok ya lo dije ahí también que se van en la iglesia así que no quiere ir va ¿por qué? ¿por qué no quiere ir doña Marta? ajá le da vergüenza ajá ¿qué está pasando doña Marta? doña Marta hoy vengo de parte de las hermanas Eva y Antonia ajá hoy le voy a dar dinero en efectivo esto es para los tres pues va es para que compren allí algo ajá ok bueno ahorita se lo voy a entregar entonces de parte de hermanas Eva y Antonia vaya ahí lo agarran para comida ajá porque seguramente no tenemos ya para comer ya ¿ya lo hay? ya no hay ¿no hay para comer? no, no tenemos maíz ya un poco tenemos maíz azúcar si ya no tenemos ah maíz tenemos un poco se acabó la despensa que yo traje digamos como yo voy a tapiscar voy a buscar un poquito de pechón que se estábamos a comer ajá ah un poquito y con hierba ajá ya no hay nada para comer entonces se acabó la despensa que traje el frijol y el arroz ya se lo comieron sí ajá comen bien sí pues ajá ok bueno doña Marta entonces de parte de hermanas Eva y Antonia le voy a entregar 600 quetzales vaya aquí esta vez 100 200 300 400 500 y 600 quetzales de parte de hermanas Eva y Antonia para comida ajá gracias por por que me están ayudando la gente que están trabajando gracias por todo me están ayudando esta tengo para comprar mi azúcar ahorita no teníamos azúcar para tomar ah bueno él le compra el panito también a Mateo sí por él llora por su pan llora por el pan llora por el pan llora por su juguetes ay Dios mire juguetes ay Dios mire juguetes como al niño le gustan los juguetes sí voy a decir con a Luis que me compre juguetes mate está diciendo sí pues pobre Mateo eh sí entonces ahí le compran pues este vaya gracias su como se llama panito vaya gracias por todo muchas gracias por todo ya antes lo están ayudando sigo orando por todo sigo orando donde usted va sigo orando por María Salgado Amparo Froome personas también de California sigo orando por todo entonces gracias por todo la bendición muy bien ok hermano doña Marta ya no han aparecido más culebras ya no ya no ya no no han escuchado ruido no ya no yo pongo tapa ahí por la puerta ah así no pasa aquí están colocando trapos digamos ajá por abajo la puerta ajá la gente dice por mí que no ponen un tapa ahí y que no pasen culebras ajá ajá así no se pueden dejar poder llegar con un seán de sopa ¿en qué? con un ule digamos así como así se topa ahí y pega a la puerta sí sí un guarda un guardapolvo sí sí nos pasa sí también pues ajá ah bueno y ahí con hermano no ha aparecido ni un animal no ahí no ni un animal solo aquí con usted no aquí con usted no aquí con usted ah siempre tenemos con la biblia ajá con la biblia abierta a la noche está bueno que no picó un nuevo picazo sí vaya que no le picó ajá sí a mateo ajá qué peligroso sí ok siempre hay que tener cuidado sí y esta leña cuando se va a terminar la están vendiendo o es solo para ustedes solo para nosotros solo para ustedes porque como eso junta culebra también sí no quiere vender no quiere vender solo para usar ah solo para usar ok muy bien bueno pues ahí está la entrega entonces hermanas eva y antonia aquí con doña marta armando y mateo lo bueno es que ya no han habido serpientes y aquí dejamos también las imágenes del gallinero ya y y y y y y y